Bueno, pues hoy vamos a hacer micelio en grano. ¡Vamos con ello! Bueno, pues ingredientes necesarios. Dos tazas de trigo. Estos tarros de vidrio, ¿vale? Que hemos aprovechado de conservas, en los que hemos hecho un pequeño agujero en la tapa, como podéis ver. Luego os explicaremos para qué. Y vamos a usar estas dos ollas a presión, ¿vale? Una para el grano y la otra para esterilizar nuestros botes. Una de las cosas más importantes para la esterilización de los botes es poner una rejilla o algo para que los botes no estén directamente en contacto con el fondo de la olla, puesto que podrían explotar. Entonces, en este caso, ¿vale? Yo les pongo así. Con las tapas. Y les vamos metiendo. ¿Vale? Con un poquito de agua. Cerramos. Y lo vamos a tener al fuego alrededor de unos mínimo 20 minutos. ¿Vale? Nuestra olla en la que estamos esterilizando los botes ya se está empezando a calentar. De momento la tenemos sin la pesa puesta, ¿vale? En vacío. Y hasta que empiece a salir el vapor y luego ya le metemos la pesa. ¿Vale? Después de 5 minutos sacando vapor, ahora ya sí, los tarros van a comenzar su proceso de esterilización. Antes de cocer el grano, vamos a lavarlo, puesto que viene mucho polvo y suciedad y cosas que debemos de quitar de aquí, ¿vale? Entonces le vamos a pegar aquí un lavadito, ¿vale? Y le vamos a cambiar el agua 2-3 veces. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver la cantidad de impurezas que van quedando arriba flotando, ¿vale? Y todas esas las vamos a retirar. Cambiamos el agua otras 2 veces más. Así, incluso las veces que sean necesarias hasta que el agua salga clara. Como veis ahora, el agua está un poquito sucia, está oscura. Vamos a decirlo. Bueno, pues lavándolo y veis como van quedando todavía impurezas, ¿vale? Pues con estas hay que retirarlas. Bueno, nuestro grano está prácticamente limpio, ¿de acuerdo? Aunque las impurezas el agua sale con y está en la interna. Bueno, pues entonces, ahora sí, vamos a coger y le vamos a poner al fuego, ¿vale? Cerramos la tapa y le vamos a poner la pesa. Y va a estar al fuego pues el tiempo suficiente para que empiece primero a hervir, ¿vale? Le dejamos aquí en el cero. A ver que me veo aquí en la olla. Antes, que durante los 20 minutos se va a durar la esterilización, ¿vale? Tiene salido vapor. Quizás aquí debemos hasta subir un poquito más, ¿vale? Necesitamos que haya flujo de vapor, ¿de acuerdo? Para saber que se está haciendo bien la esterilización. Bueno, pues ya tenemos el grano cocido, ¿vale? Y esterilizado. Y vemos que no hay agua en el fondo, pero sí tiene bastante humedad aún. ¿Vale? Esta humedad es excesiva. Podemos dejarlo secar un poco, escurrirlo, ¿vale? Durante unas horas. O, en mi caso, lo que hago es lo siguiente. Esto es cama para mascotas, ¿vale? Es 100% celulosa. Entonces echo un poco en el fondo para que absorba el exceso de humedad en los botes. Pues esta cantidad de celulosa es más que suficiente, ¿vale? Un poquito en el fondo de los tarros, ¿de acuerdo? De continuación vamos a rellenarles un poquito más de 3 cuartos, ¿vale? De cada bote con el grano de espada. Pues no llenando los botes hasta la parte superior nos va a permitir que luego podamos agitar el grano para que se mezcle mejor con el micelio, ¿de acuerdo? Y no se apelmace. Ahora vamos a poner unos trozos de papel de aluminio encima de las tapas antes de esterilizar de nuevo. Con el aluminio lo que vamos a conseguir es que no entre más humedad después de la siguiente esterilización dentro del bote de grano que no queremos que se mezcle más, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a proceder a volver a introducirlos, ¿vale? Y van a estar otros 20 minutos en proceso de esterilización, ¿vale? A 15 PSI, que es lo que nos da esta olla, ¿de acuerdo? Y veremos luego el resultado. Una vez terminada la esterilización y con los botes ya enfriados, procedemos a retirar la tapa, ¿de acuerdo? De papel de aluminio. Muy importante haberos esterilizado con alcohol las manos antes de tocar aquí. Y vamos a proceder a poner un poquito de algodón en cada agujero, ¿vale? Repetimos. Repetimos aquí también la operación y así sucesivamente. Este algodón lo que va a permitir es que respire el cultivo, ¿de acuerdo? Que haya intercambio de gases. Es muy importante desinfectar todas las zonas donde vamos a trabajar. En este caso yo utilizo mi spray de alcohol, ¿vale? Y con unas toallitas, limpiamos bien toda la superficie para evitar que no haya absolutamente nada que nos pueda contaminar nuestros cultivos. Una vez tenemos todo preparado, desinfectado y listo, vamos a proceder a desencasurar nuestra jenguilla y a introducir el micelio en cada bote. Con de estos 10 mililitros que entran aquí, con 2 mililitros es más que suficiente. ¿Vale? Lo distribuimos bien. Y tapamos. Repetimos la operación con cada bote. Bueno, pues ya estaría casi finalizada nuestra etapa de inoculación. Simplemente aconsejaros que echéis una gotita de agua oxigenada, ¿vale? En cada algodón, para evitar que pueda entrar cualquier tipo de contaminante. Vamos a intentar prevenir la continuación en todo lo posible. Bueno, y una vez que hemos finalizado de inocular el micelio en grano, lo almacenamos en nuestro armario a una temperatura de unos 26 grados, ¿de acuerdo? Y alrededor de un 50% de humedad. Es lo que tengo y a mí me funciona bastante bien. Como veis, luego también además aguantan bastante tiempo. Este tiene casi dos meses y veis que está blanco, perfecto, ¿vale? Y no tiene nada de contaminación. Muy importante que los tengáis etiquetados e identificados vuestros cultivos para saber qué es y cuándo lo habéis hecho, ¿vale? Bueno, pues aquí termina el vídeo de cómo hacer micelio en grano. Eso es todo por hoy. Y nada, recordad, suscribiros al canal para no perderos nada. Dejad lo que queráis en comentarios que todos son agradecidos y contestados. Dadle al me gusta al vídeo. Y nos vemos aquí en el próximo episodio de Sporting World. Venga chicos, hasta luego. ¡Guau!